La gente me subieron a la plataforma cuando ellos me suben a la plataforma Él levanta su mano yo salgo volando, caigo al piso y me quiero levantar y yo no puedo Sentí como que, como si me hubiera tomado unas copas De repente él se acerca donde estoy yo y me impone las manos sobre la cabeza Yo ya no supe de mí, me llevaron risa y risa al hotel Salíamos esa misma noche para Culiacán, todo el camino desde Acapulco a Culiacán En transporte risa y risa llegué a la casa ebrio, embriagado del espíritu El pastor dice en la tarde en la reunión dice todos los que fueron a Acapulco Hagan una fila aquí y los que no fueron a Acapulco levántense porque los que fueron A Acapulco van a orar por nosotros para que nos impartan, para que nos transfieran Lo que recibieron allá y yo recuerdo que cuando el pastor dijo eso me sentí Como el llamas a mí, como el de los cuatro fantásticos Empecé a sentir así algo Sentí aquí una cosa caliente en mis manos y el pastor dijo ahora por todos Cuando yo voy caminando la gente empieza a caer al piso Paz, 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 paz de ahí empezaron a desatarse una ola de milagros Fue en un tiempo donde en Culiacán hubo una revolución Iban a las rancherías, bajaban camionetas dobles rodados Con gente en lechos, entraban en lechos a la iglesia Dejaban los lechos ahí y se iban sanos Dios empezó a hacer milagros sobrenaturales La unción empezó a obrar impresionantemente nosotros Y nos dimos cuenta que había habido una transferencia y una impartición Del Espíritu Santo para realizar milagros Y empezamos nosotros a funcionar en eso, en los milagros Pero antes de que Dios se fijara en nosotros Nosotros estábamos haciendo algo, estábamos invirtiendo nuestro tiempo Cuando Dios se fijó en David, David estaba cuidando las ovejas de su padre Estaba invirtiendo su tiempo, estaba haciendo algo Ahora cuando la unción viene sobre ti Automáticamente los hombres que han recibido la unción del Espíritu Santo Ahí son mudados y son cambiados Y la gente cuando la unción viene sobre ti Tú sales del anonimato No eres nadie pero mañana sabrán quién eres tú Por causa de la unción del Espíritu Santo Hoy no te conoce nadie pero mañana te conocerán Sabrán quién eres tú en Guatabampo Sabrán qué pastor, qué clase de pastor, qué clase de hombre, qué clase de mujer Eres tú en esta tierra por causa de la unción del Espíritu Santo La unción te saca del anonimato Escuche lo que dice la Biblia No solamente se lo estoy hablando sino que está escrito Leo el versículo 12 Envió pues por él y lo hizo entrar y era rubio y hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es Y Samuel tomó el cuerno del aceite Lo ungió en medio de sus hermanos Desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá Ahora el versículo 18 Es aquí donde yo le digo que cuando un hombre es ungido Una mujer es ungida Sale del anonimato Ya no puedes tú estar en el anonimato Sino que aunque tú no busques la fama Aunque tú no busques los reconocimientos Aunque tú no busques que la gente te reconozca La unción te trae publicidad gratis Aunque tú no busques eso no lo buscas Pero es la unción Escuche lo que dice Entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar La unción no solamente es para predicar Aún para tocar instrumentos Aún para cantar en alabanza Aún para ser padre Aún para ser madre Aún para ser pastor Aún para ser un siervo de Dionecitas La unción del Espíritu Santo Es aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar Es valiente y vigoroso Hombre de guerra Prudente en sus palabras Y hermoso Y Jehová está con él Escuche todas las cosas Que traen consigo la unción Traen valentía Te hacen hermoso Porque hay hombres que han estado feo Feos 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 Pero mujeres guapas 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 Los han perseguido No es por lo que él es Sino por lo que trae La unción te hace Te hace guerrero La unción te hace valiente La unción te hace Horas por enfermos Horas por endemoniados Horas por paralíticos Horas por gente que está desahuciada Porque la misma unción Te da valentía Te da poder Te da autoridad Sabes que sabes Que sabes Que la unción está sobre ti Y que cuando la unción Está sobre ti Algo puede suceder Algo puede suceder La unción te hace vigoroso Te hace valiente Te saca del anonimato La gente tendrá que saber Que eres un hombre ungido Que eres una mujer ungida No para vanagloria No para que seas orgulloso Y soberbio Sino para hacer la obra de Dios Por eso dice Ahí ya dice El espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Por cuanto me ungió Jehová ¿Por qué cree que hay Tantos pastores frustrados? ¿Por qué cree que hay Tantos evangelistas frustrados? ¿Por qué cree que hay Tanta gente cristiana frustrada? Que se lanzan al ministerio Sin antes estar ungidos Hay un principio del reino Unción Enviar Ungido Enviado Me ungió Jehová Y me ha enviado Tú necesitas Antes de estar pastoreando Procura la unción Antes de subirte a cantar Procura la unción Del Espíritu Santo Antes de estar en el pastorado Procura la unción Del Espíritu Santo La unción es impregnar Es untar Es embarrar Es estar blindado De la gloria de Dios Hinchado del poder de Dios Que cuando la unción llega Se siente aquí en las manos Empieza a correr algo Dentro de ti La unción Es una realidad La unción La necesitamos Para ministrar Necesitamos Tenemos tanta gente Con talentos Dentro de la iglesia Pero no tenemos gente ungida Necesitas ser ungido Cuando abras tu boca He visto hombres Que cuando se suben A la plataforma A cantar un canto El canto Que empiezan a cantar Empieza a caer Una gloria Sobre la iglesia Los milagros Empiezan a suceder Solos Los predicadores No batallamos Porque sufrimos En el mismo En la misma corriente Del río de Dios Eso le pasó a David Durante la unción Empezó a ocurrir cambios La gente empezó A darse cuenta Quien era Gente que Te desprecia Hoy te desprecian Pero mañana Te tocarán la puerta Gente que ahora Ni siquiera te pela Vendrán a buscarte Y querrán una cita Contigo Por causa de la unción Por causa de la unción Del Espíritu Santo Yo he visto gente Que su familia Nunca Yo fui despreciado Por mi familia Fui despreciado Por mis amigos Fui despreciado Por gente Que decía No ese loco Ese drogadicto Ese matón Eso esto Eso lo otro ¿Sabe que ahora Que sucede? La gente quiere Estar conmigo Quieren comer Conmigo Quieren desayunar Conmigo Quieren tener Amistad conmigo Y no es por lo que Yo soy Sino por lo que Dios ha hecho Porque de repente Te encuentras gente Fíjese lo que pasó Un día Había un hombre Que yo no Que yo conocí Antes de ser cristiano Y yo había tenido Un problema Con ese hombre Para matarnos Estoy hablando Cuando yo no tenía Cristo Yo fui traficante Pero traficante No fui Mini narco No, no, no Fui mini narco Porque ahora Todo el mundo Quiere ser mini narco Todo el mundo Quiere entrar por ahí Y es un error Y recuerdo yo Que Este hombre Habíamos tenido Un conflicto Y ya nunca Lo había vuelto A ver Y un día A las 12 De la noche Recibo una llamada Y cuando recibo Esta llamada Era una hermana Que me dice Hermano Necesitamos un favor Le dije Hermana Lo que usted guste Dice Estamos aquí En el hospital Los Ángeles Porque hay una necesidad Dice El hijo De la De la alba Le cayó una moto En la cabeza Y le hizo pedazos El cráneo Y lo desahuciaron En la clínica Chapultepec Y nos lo trajimos aquí Al hospital Los Ángeles Le dije Ahorita voy para allá Hermana Cuando yo llego En la pura entrada Del hospital Estaba ese hombre Junto con otros tres Pero el hospital Tenía otra entrada Por un lado Y cuando yo lo vi Dije Por si o por no Madre escóndete Y me fui por otro lado Entré por la puerta De atrás Y me encontré La hermana Que me habló Por teléfono Y me dice Hermano Por ahí Por ahí Digo Pero por ahí Que Por ahí Está terapia intensiva Dice Allí está La alba Y el niño Dije A ver Hermana Explíqueme un poquito Ya me explicó Que le cayó La moto En la cabeza Le explotó La cabeza Y que el niño Estaba ahí Entonces Entro Y cuando entro Está la La mamá Del niño Y el doctor Y está una Una tomografía Con una luz Así que iluminaba Los El El cráneo Y el doctor Le está explicando A la mamá Y le dice Mire los huesos Como están Están todos en forma De espinas Como agujas Esta es la membrana Este es el cerebro Está inflamándose Cuando nosotros Inyectamos Para la inflamación Y no ha respondido Al medicamento Los medicamentos No han sido Lo suficientemente Eficaces Para detener La inflamación Cuando la membrana Toque uno de los huesos Se acabó todo Dice Aquí apenas Un milagro Y la mamá Empieza a llorar Y en eso le digo Yo Yo soy el hermano Que viene a orar Por el niño Y le digo al doctor ¿Puedo orar por el niño? Y si como no Dice adelante Cuando yo estoy Ahí frente al niño Fíjate lo que hace La unción del Espíritu Santo Todo lo que puede Hacer la unción La unción No solamente es Al contacto También a través De una llamada Entonces yo entro Y cuando estoy ahí Empiezo a sentir La unción del Espíritu Santo Como una gota De agua Que me cae en la cabeza Y me manda El pasaje Ezequiel 37 El Espíritu Santo Saca las herramientas De cosas que tú sabes Él no va a sacar De cosas que no sabes Sino cuando tú Enriqueces tu tesoro Espiritual Cuando lees la Biblia Cuando conoces La Biblia Él saca cosas De la Biblia Porque la palabra De Dios es poder Y me trae el capítulo De Ezequiel 37 Y conozco el pasaje Perfectamente Cuando llega el profeta Un valle de huesos secos Secos en gran manera Que representa Un valle de muerte Un valle de desolación Un valle de imposible Entonces el Espíritu Santo Me dice profetízale Le empecé a profetizar Al niño Y yo le dije Al niño En el nombre De Jesús Yo le ordeno A los huesos Que se junten Hueso con su hueso Y le ordeno Al cerebro Que se desinflame Ahora mismo Fue todo lo que oré No oré más No me agarré No Yo oré así Con poder Me voy a la casa Cuando abro los ojos Lo primero que se me viene A la mente El niño Y dije Tengo que ir a ver Qué pasó con ese niño Y cuando llego Al hospital Y no lo encuentro En terapia intensiva Dije yo Se murió el niño Y de repente El Espíritu Santo Me dice Pregunta por él Aquí en recepción Pregunté por el niño El niño estaba en piso Cuando subo al piso En el cuarto Donde estaba el niño Estaba el hombre Con el que yo había Tenido problemas Y en eso sale Corriendo la mamá Y me abraza Que era la esposa De ese hombre Y me dice Venga hermano Para que vea Lo que pasó En donde estaba La cama del niño Arriba tenían Otra tomografía De la mañana siguiente Es decir De ese día Los huesos Se miraban Las fracturas Pero se habían juntado Acomodado Justamente Los huesos Con los huesos Y el cerebro Se había desinflamado Pero Aquel hombre Con el que yo Había tenido conflictos Era el papá del niño Y cuando él Vio lo que pasó Me abraza Me pide perdón Por lo que pasó Y no solamente eso Sino que después De que me pide perdón Y está llorando Ahí conmigo Traía una maletita Aquí Abrió la maleta Dije Y no vaya a sacar algo Y cuando abre la maleta Saca una paca Así de dinero Y me la quiere dar Y le digo Señor no Yo no Yo no oré Por su hijo Por dinero Dice Yo le dije Yo lo hice Por amor al niño Me dice Pues yo también Lo hago Por amor a Dios Y por amor a usted Y por amor a mi hijo Así que téngalo Y como ya me lo dio Pues dije A quien le dan Para que llore Pues lo agarré Pero la unción De Dios Va más allá De lo que tú Tú te imaginas La unción Está en todo Lo que tocas Cuando él es Un hombre ungido Una mujer ungida En donde tocas Ahí hay una impartición Aun en los tuétanos De los huesos La unción penetra Porque cuando Eliseo hace El milagro número 14 Hay un hombre Que lo mataron Y lo avientan Donde están los huesos De Eliseo Y cuando tiene contacto El muerto Con los huesos de Eliseo Los huesos de Eliseo Resucitan Digo Los huesos de Eliseo Resucitan al muerto Es decir La unción La unción de Dios Aun por el teléfono Hay unos videos Que grabó Club Televideo Cristiano Que le grababa A Héctor de la Cruz Que hizo un contrato Conmigo Para grabar Todas las cruzadas Donde yo estoy En mi casa Estoy cambiándome Para ir a la cruzada Recibo una llamada De una mujer Y cuando contesto Está llora y llora En el teléfono Y me dice Mi esposo Está muerto Y le están desconectando Todos los aparatos De su cuerpo Porque ya Se murió Le digo Agarre el teléfono Y póngaselo En el oído Cuando le pone El teléfono En el oído Yo empiezo A sentir El poder de Dios Oré como 30 segundos Porque se le acabó El saldo A la hermana Y cuando se le acabó El saldo Pues dije Ni modo Ya se le acabó El saldo Seguía abrochándome Los zapatos Me fui para la cruzada Cuando estoy predicando Para terminar La predicación Viene entrando La mujer Con el esposo Porque Dios Lo había resucitado A través del teléfono Porque la unción Penetra Penetra Las ondas De teléfono Penetra Por la radio Penetra Por las bocinas Penetra Por todas Partes Porque la unción Pudre los yugos Cuando yo Me convertí Al Señor Y empecé A tener esta relación Porque esto Es de relación Es de tener Intimidad Con Dios Cuando tú Tienes intimidad Con Dios Dios te impregna Lo que Él es Dios te unge Te hinchas De Dios Te pones Hinchado De Dios Y cuando sales Ante la gente Te desinflas Delante de la gente De lo que Dios Te ha dado ¿Alguien me está Escuchando acá? Yo recuerdo Que La casa Donde yo vivía Era una casa Yo había perdido Todo Lo perdí Todo Me quedé En la calle Sin amigos Sin papá Sin mamá Sin esposa Sin nadie Nadie No tenía nadie Porque mis padres Me miraban Como un problema Y no como un hijo Y Cuando yo Me convierto Al Señor Dios me regresa A mi esposa Pero entonces Teníamos una casita Chiquita Bien acomodadito Todo El baño Era cocina La cocina Era baño La sala Era cuarto Y la cuarta El cuarto Era comedor Todo ahí En un lugarcito Y recuerdo Que Agarré una botella De aceite Yo y la derramé En la alfombra Cuando derramé El aceite En la alfombra Le dije al Señor Todos los días A las 10 de la noche Yo voy a encontrarme Contigo aquí Y yo podría estar Haciendo cualquier cosa Y de repente Sentía que algo Me jalaba Como si me prendieran Una alarma Y me decían Ey Y cuando yo llegaba A esa habitación Él ya estaba Ahí esperándome Él estaba Esperándome Yo entraba Ahí Pum Caía Pasaba Todas las La noche De 10 a 6 De la mañana Yo había Permanecido En la presencia De Dios Y eso pasó Por 3 años 4 años Por varios años Y en una ocasión Mi suegra Que también Era traficante Después de que Nosotros nos convertimos Le compartimos El evangelio No quería nada Y un día Se la llevaron Grave al hospital Y mi suegra Se muere Muerte Cerebral Solo un vegetal Nos lo llevamos A la casa Mi esposa Me pide permiso Para traerse A la casa Y yo le digo Tráetela Cuando metemos A mi suegra No tenemos Donde meterla Más que en el Cuartito ese Donde yo me Encontraba Con el señor Ahí en una Camita La pusimos Ahí Cuando ella Llegó allí Su boca La tenía aquí Sus manos Chuecas Y sus pies Todos chuecos Había tenido Un derrame Cerebral Su cerebro No funcionaba En la primera Semana Se le enderezaron Las manos La segunda Semana Se le enderezaron Los pies La tercera Semana Se le enderezó La boca La cuarta Semana Se sentó En la cama Y la quinta Semana Empezó a caminar Sola por su propio Pie Porque la unción Del Espíritu Santo Había podrido Los yugos Sobre de ella La unción Pudre los yugos De la muerte De enfermedades La unción Es para encontrar Resultados En el ministerio La unción Había hecho Cosas en ella Ahora David Después de que La unción Vino sobre de él No solamente Salió del anonimato Sino que fue Conocido en el infierno Porque cuando Venía un demonio Atormentar A Saúl Cuando David Tocaba el arpa La unción Descendía Y los demonios Subían La unción Del Espíritu Santo Es una realidad Ahora hay gente Que quiere la unción Y realmente Dios quiere Ungirte Y necesitamos Una generación Ungida Pero yo recuerdo Algo Que cuando Eliseo Recibió El llamado Para ser Ungido Por parte De Elías Antes De recibir La doble Porción Hubo Cuatro Lugares Donde Tuvo Que ir Y el Primer Lugar Donde Tuvo Que ir Eliseo Para recibir La doble Porción Fue Gilgal Y Gilgal Fue el lugar Donde Se circuncidó El pueblo De Israel Gilgal Fue el lugar Donde circuncidaron A una generación Ya adulta Que no había sido Circuncidada Ahora en ese tiempo Circuncidar A alguien No había Cuchillos Como ahora Ni bisturís Ni había anestesia Hacían unos Cuchillos Con piedra Afilada Y hacía Carne viva Órale Vámonos Tenían que cortarle El pedazo De prepucio O circuncidarlos Y era doloroso Ahora Antes de que tu recibas La unción Del Espíritu Santo Dios tiene que Llevarte a Gilgal Es el lugar Donde Dios Te circuncida Donde Dios Te quita la carne Dios no unge A una mujer Que vive en la carne Dios no unge A un hombre Que vive en la carne Dios no unge Una generación Que vive en la carne Dios unge Una generación Que sea Circuncidado Aunque Dios A veces En ocasiones Una ocasión Dios me llevó A un rincón En mi casa Y me dice Circuncidarte No ha sido fácil Me ha costado Porque muchos De nosotros No hemos dejado Que Dios nos circuncide Porque todavía Venimos arrastrando El pedazo de carne El prepucio Todavía lo traemos Ahí Que Dios Tiene que quitar Ese pedazo de carne Para ser libres De la carnalidad Yo conozco Gente No es legalismo Pero el reino De Dios No No concesiona Con la carne No concesiona Con el mundo Hay gente Que todavía Tiene su Luis Miguel Por ahí Hay gente Que todavía Tiene sus Sus discos Ahí mundanos Hay gente Tan mundana Dentro de la iglesia Cómo quieres Que por la noche Estuviste practicando Algo con el mundo Y mañana Quieres venir Y poner manos En la iglesia No Dios El reino de Dios No es así O te consagras Te santificas Te cortas El prepucio Vas a Gilgal Donde Dios Te va a quitar La carnalidad Donde Dios Te va a quitar Lo mundano Lo mundana Para poderte usar Dios no unge Ni usa gente mundana Dios usa Y unge Gente consagrada Gente dedicada Gente que se ha Limpiado De la corrupción De la contaminación Del pecado Y del mundo Para poder ser usados En una plataforma Primer lugar Donde Dios lo llevó Fue a Gilgal Y segundo lugar Donde Dios lo llevó Fue a Betel ¿Sabes qué es Betel? Esto Es el lugar Donde Jacob Pactó con Dios Es el lugar Donde tú pactas Con Dios Donde tú Tomas decisiones Hay mucha gente Indecisa Dentro de la iglesia Hay gente Que no sabe Si servirle a Dios O no servirle Hay gente Que no sabe Si servirle al mundo O servirle a Dios Tú no puedes ser Tú no puedes ser una mujer Que no tiene decisiones No puedes ser un hombre Que no tiene decisiones Tienes que tomar decisiones Tienes que pactar Con Dios Donde tú le dices A Dios Te voy a servir Ahora ¿Por qué el profeta Elías Llevó al pueblo De Israel Al carmelo Porque el profeta Los confrontó Y les dijo ¿Por qué divagáis En dos pensamientos? Si Jehová es Dios Sírvanle Y si Baal es Dios Órale váyanse detrás de él A veces el corazón De la iglesia Está dividido Hay dos altares Dentro de tu corazón No te has dado cuenta Pero tú has sacrificado Ayer sacrificaste A los Baales En esa fiesta Donde fuiste Y hoy estás sacrificando Aquí en la iglesia A Jehová Un sacrificio No puede estar Tu corazón dividido Tu corazón Tiene que ser uno Tu pensamiento Tiene que ser uno ¿Por qué divagáis En dos pensamientos? Ese día Cuando se levantó El altar Que estaba destruido Hubo dos sacrificios Un sacrificio Jehová Y un sacrificio Baal Dos altares Un altar para Baal Y un altar para Jehová Y a veces en el corazón De la iglesia Hay dos altares Un altar para Jehová Y un altar para Baal Dios llevó a Eliseo A Betel Donde tuvo que tomar decisiones Donde tuvo que pactar con él Y número tres Donde llevó Jehová A Eliseo Fue a Jerico En el capítulo dos Del libro de De Reyes Segundo libro Gilgal Betel Y Jerico ¿Qué es Jerico? Jerico Jerico Es donde se crean Donde se fabrican Los guerreros Las mujeres de guerra Donde te conviertes En un valiente Dios no unge cobardes Dios no unge gente Que se raja Sino gente Que se muere En la raya A pesar de lo que Tus ojos ven A pesar de lo que Estés viviendo A pesar de lo que Te está pasando A pesar de la situación En la que estás Tú estás ahí De pie Estás firme Eres una guerrera Eres un guerrero Eres una mujer De guerra Eres un hombre De guerra Dios no unge Cobardes Sino gente valiente Y cuarto lugar El Jordán ¿Qué es el Jordán? Es el lugar De la visión Donde tú eres Una mujer O un hombre Que visiona Cuando Él le dice ¿Qué quieres Que haga yo Por ti? Dijo que una doble Porción De tu espíritu Sea sobre mí Escuche lo que Le dijo Elías Si me vieres Cuando te fuese Quitado de ti Te será hecho Si no No Cuando tú Pierdes el enfoque Cuando tú Pierdes de vista Aquello que tú Has estado anhelando O aquello que Has estado esperando O aquello que Tiene que ver Con Dios Se te fue Si Eliseo Pierde de vista Elías No recibe Lo que recibió Sino que en ningún Momento se despegó De él Ahora fíjate bien En el proceso De recibir la unción Hubo Tres compañías De profetas Que trataron De desanimar A Eliseo Número uno Los profetas De Betel Cuando vinieron Y le dijeron Sabes que hoy Te va a ser quitado Tu Señor De sobre de ti Y le dijo Si cállense Pero yo sé Lo que quiero Hay gente Que trata De desanimarte Hay gente Que dice Ay no seas Barbero Con el pastor No seas Barbero Con los hombres De Dios Pues oye Todos hemos sido Barberos Yo también he sido Barbero Yo le he cargado La maleta A Alberto Mottesi Yo le he cargado La maleta A Claudio Freison Yo le he cargado La maleta A Carlos Anacondia Porque yo sé Lo que es cargarle Una maleta A un hombre De Dios Ahora sabes Que tú nunca Vas a recibir La unción De alguien A quien tú No honras Tú nunca Vas a recibir De alguien A quien tú No reconoces Sabes cuántos Años le sirvió Eliseo A Elías Contéstame Si lo sabes Si no lo sabes Te lo voy a decir Le sirvió Durante 25 años Y Elías Era un hombre Que tenía Defectos Y tenía Carácter Pero Eliseo Nunca lo criticó Ni se fijó En su carácter Se fijó En lo que traía Arriba de él Se fijó En la unción Que había en él No le fijó Los detalles No dijo Es que este es Comelón Es que este es Dormilón Es que este es Flojo Es que este es Muy mandón No dijo Yo quiero La unción Que trae Elías La quiero Sobre mí Aunque tenga 25 años Sirviéndole Yo le voy a servir Porque yo sé Lo que quiero Sabe que en este tiempo La gente no sabe Honrar a los hombres De Dios No saben honrar A los hombres De Dios Y tú nunca vas A recibir Algo de alguien A quien no honras Ni algo De alguien A quien tú Has criticado Él Aunque la gente Le decía Te van a quitar A tu señor Digo Si yo sé Lo que quiero Y sabes Que hicieron Aquellos Que le decían Que dejara Elías Sabes que hicieron Cuando vieron Cuando le cayó El manto Ellos mismos Vinieron Y se le postraron La gente Que te ha despreciado La gente Que te ha criticado La gente Que no ha creído En ti Mire Yo he estado En eventos Donde han venido Hombres llorando A pedirme perdón Porque me han criticado Sabes que tú No puedes hacer Nada contra eso Sabes que es La crítica Abono La crítica Es como el estiércol Sabes para que Usan el estiércol Para echárselo A los árboles Para que den fruto Toda la crítica Te hace dar fruto Toda la crítica Te hace Embarnecer Espiritualmente Toda la crítica Te hace más fuerte Si a mi no me mataron En el 2009 En el 2011 Tampoco podrán matarme Porque lo que no te mata Te engorda Y lo que no te mata Te fortalece Y lo que no te hizo daño Si te hará bien Si las críticas No te hicieron daño Si las persecuciones No te hicieron daño Si lo que hablaron De ti No te hizo daño Entonces ahora Eres más fuerte Esos que empezaron A decir Hoy te van a quitar A tus señores Sobre ti Ya barbero Dijo Cállense Ya lo sé Yo sé lo que quiero Ahora la unción Trae efectos Retardados Yo he orado Por gente Aquí Y no sanan Aquí Sanan En sus casas Cuando Cash Luna Oró por mí Antes de venirme De su iglesia Me dijo Cash ven Voy a orar por ti Cuando Cash Oró por mí Yo dije Una oración más Yo caí al piso Me embriague Está clavado Mira Está recibiendo La unción Cuando Cuando yo caí al piso Dije No pasó nada Yo me iba a venir El domingo De Guatemala Iba a llegar al DF Iba a predicar En el DF En la mañana Iba a bajar A Culiacán Y yo dije Una unción más Una oración más Cuando llegué Al DF Prediqué Terminé de predicar Mi vuelo Sale a las 8 45 de la noche DF Culiacán Y dije Que voy a hacer Tantas horas Sin hacer nada Y oí al Espíritu Santo Decirme Vete Cómprate un boleto A las 3.45 Fui A Mexicana Encontré un vuelo Solamente tenía un lugar El mío Y aparte Era bien caro Porque era Primera clase Y dije Así viajamos Los hijos de Dios Me fui en primera clase Cuando me subo Llega un momento Cuando dicen Ahí en las bocinas 10.000 pies Cuando dijeron 10.000 pies Empecé a temblar Yo Gracias por ver el video Gracias.